Amiguitos miren, hoy vamos a preparar un desayuno de huitlacoche, mire aquí tenemos los huitlacoche, los huitlacoche, aquí tenemos la cebolla, tenemos hierbabuena y queso, mire este queso ya está, ya está picado, la cebolla también, ya limpié también, miren la hierbabuena y vamos a usar dos chiles serranos con cuatro huevos, es un desayuno de huitlacoche, entonces ahorita vamos a poner nuestra cazuela a calentar para que lo vayamos preparando. Ok, aquí ya miren, ya pusimos la cazuela, entonces ya se quemó, ya otra vez porque se enfrió un poco, ahorita lo estoy calentando ya nada más para ponerle los huitlacoche, no, primero la cebolla, los chiles y después el huitlacoche, yo les voy mostrando como vaya, lo vaya preparando. Ok, aquí miren, ya le vamos a poner las cebollas hasta zancocharlo y luego zancochamos los, que se zancochen un poquito, miren, ahorita mismo le vamos a poner los chiles, ahí los dos serranos que yo les dije, son dos porque no pican, ahora salieron que no están saliendo picantes, entonces que se zancoche un poco, ahí ya le ponemos los huitlacoches, miren que rico, así prepárenlos en casa y ya verán, delicioso sale el desayuno, ese va a ser un desayuno, ya les hice el quesadro, ya les hice las quesadillas, ahora, en los videos anteriores, no ahora, ahora les voy a hacer el desayuno con huitlacoche, miren, este zancoche bien, y ahí ya le ponemos los huitlacoche que tenemos, el quesito, y por último la hierbabuena, y el huevo, eso sí es, penúltimo la hierbabuena, y el huevo el último. Así se cocina primero porque como los chiles son más duritos, miren. Ok, ahora, ya le vamos a poner los huitlacoche, miren, que bonitos, son de frasco, pero están bonitos, porque, este, me ha tocado también de esos que no están, que vienen muy molidos, miren, este nada más es abrirlo, y enfagarlos bien para que el vinagre se les salga, miren, aquí está una cita de, se les salga el vinagre, y luego, porque vienen como pre-cocinados, o no sé, o si nada más por el vinagre, miren, así, que se sazonen bien, y ya le ponemos la hierbabuena, y, no, el queso, y la, ahí lo van viendo como yo lo voy preparando, miren, estos son melotitos, que viene con el huitlacoche. Esta comida es muy delicioso, y para los que no lo conocen, estos huitlacoche lo van a encontrar en las tiendas mexicanas, ahí vayan a buscarle. Ok, ya amiguitas, miren, ya fueron como unos ocho minutos que lo estoy sazonando, ahora le voy a poner el queso, el queso para freír, compren, del que sea, del que a ustedes les guste, pero que sea para freír, miren, ahí, miren, aquí ya dejamos pasar como cuatro minutos para que se derrita el queso, no se derrite, nomás como que se calienta, miren, ahora la hierbabuena, y por último lo dejamos como dos minutos y ya le ponemos los huevos, yo nada más le voy a poner cuatro huevos, porque quiero como más, como saborearlo los huitlacoche, será porque no hay mucho por acá, será esto, pero si ustedes quieren más huevos, también le pueden echar más, yo quiero probar el saborcito más del huitlacoche, miren, ya se empieza a derretir el huevo, el huevo, el queso, ahora vamos a poner, y no le he echado un poquito más de sal, sí le eché, pero ya lo probé y le he echado, ahora ya le vamos a poner los huevos, miren, y le vamos a dejar así un poquito, y luego ya lo muevo cuando ya están un poquito cocinadas, así es como yo les digo, si ustedes quieren más huevos, ustedes también le pueden poner más huevos, y ya de los huitlacoche, pues como uno lo compra, yo he hecho a veces la mitad, y mitad lo guardo para unas quesadillas, pero hoy que hice todo el frasco de huitlacoche, ponerlo, y con un poco nada más de huevo, miren, que va a ser desayuno, ustedes lo preparan, y como el huitlacoche ya viene en frasco, es muy rápido de preparar este desayuno, rápido, nomás con que ustedes compren su frasco de huitlacoche, ahí lo tienen, y cuando no saben qué cocinar para el desayuno, pues se ponen a cocinar eso, miren, así, miren amiguitas, ya casi, amiguitas, amiguitos, miren, ya casi va a estar, estos huitlacoches ricos, que están, deliciosos, deliciosos, miren amiguitas, amiguitos, ya están, los huitlacoches, ya están listos para, desayunar, ok amiguitas, amiguitos, miren, ya está el desayuno de huitlacoche, miren, prepárenlo en casa, ya verán qué delicia es, esta comida, este desayuno, miren, si les gustó este video, regálenme un like, compartan con sus amigos, amistades, familiares, vecinos, ok, y gracias por todo, las amiguitas, por su apoyo, y los amiguitos también, y para los que no, se han suscrito, suscríbes, les invito, para que se suscriban, y les lleguen las notificaciones, para los videos, que les voy a ir subiendo, todavía, ok, bye, bye,